Y gracias a Dios con lo de ayer, con la reunión que tuvimos con Ferrari, muy contento, satisfecho, porque le comentaba también a sus otros colegas que nosotros desde junio que no veíamos tarifa porque no habíamos visto en aprieto con esta aplicación que anduvo en varios medios, le habían brindado mucho espacio para promocionar esta aplicación trucha. Y bueno, nosotros tuvimos que trabajar todo ese tiempo y se nos pasó la tarifa, pero bueno, gracias a Dios el buen diálogo que tenemos con el presidente de la EMT, Marcelo Ferrari, se logró acordar un aumento de un 25% en dos tramos, sería un 50%. Ahora el 9 de noviembre y el 10 de diciembre, 25% y 25%. O sea, la bajada de bandera sería 250 pesos y la ficha un 10%, o sea 25 pesos. Y bueno, la otra sería 300 que sería en diciembre y 30 pesos la ficha. Creo que eso al sector nos viene al pelo, como te decía, después de varios meses sin haberla tocado, a pesar de toda la crisis que atravesamos los trabajadores, con el tema, por ejemplo, de la inflación, la crisis, como se las pasó en las nacionales, donde después del día lunes saltaron todos los precios, como se la caneta familiar, los servicios públicos, el combustible. Bueno, y sin hablar ahora que tenemos que hacer cola de dos o cuatro horas para poder cargar Nasta y la verdad que nos vimos perjudicados todo este tiempo, pero bueno, honesto es una alegría, por lo menos para el sector, donde podamos readecuar, actualizar, porque no sería esa, pero bueno, venimos siempre detrás de la inflación, pero bueno, sirve, sirve para el sector. Seguro. Y la gente también comprende, digamos, el usuario del taxi, que realmente está un poquito retrasada la tarifa. Sí, sí, porque te digo, la gente no tiene problema en hacer un viaje de 1.500, 2.500, y yo creo que tiene que ver con lo barato que estaba, pero sin embargo, en todas las subas que hicimos, nosotros siempre vimos el bolsillo también, no solamente del trabajador, también del usuario, del cliente que siempre usa el taxi, y bueno, yo creo que ellos saben, y creo que también a ellos se les sube como todos los gastos que hablaba hace rato para una familia, entonces, subir a un taxi no es tampoco que sea un lujo solamente, por ahí es por medio de necesidad, un servicio que está siempre ahí, y gracias a Dios brindando un buen servicio ahora. Bien. ¿Cómo están con el tema de las aplicaciones? ¿Se sigue tratando ese tema? Sí, día a día venimos trabajando en conjunto con la Policía Vial, con la EMT, donde nosotros brindamos información, y ellos, gracias a Dios, están protegiendo al sector, están siempre, digamos, las veces que se lo necesitan, o ellos mismos saben que por ahí crece el número de la aplicación, pero no, los combatimos todos los días, todos los días, y gracias a Dios los llevamos bien. Bueno, como ustedes serán, digamos, habrán visto en otros países, en otras ciudades, sin irte más lejos a Capital Federal, donde lo destruyó al sector, de tener 40.000 afiliados, ahora tienen 2.500, 3.000 afiliados, entonces, quiere decir que el trabajo que hacemos desde acá, del sindicato, en conjunto con el gobierno provincial que acompaña al trabajador, está causando un buen efecto, ¿no? Bueno, es importante para el sector, desde tantos años que vienen trabajando, que no es justo que venga una aplicación que no se conoce de dónde viene, con qué plata se forman, y que destruya un sector tan importante como los taxistas. Sí, no, no es justo para nada, ¿no? Porque no solamente al trabajador, también al usuario, ¿no? Porque después, como pasó en Capital Federal, que yo no entiendo, ¿no? Cómo los gremios tan fuertes de ahí, que después se quieren pronunciar en cada provincia, le cuidaron a sus propios trabajadores, ¿no? No entiendo cómo 37.000 licencias y más de 40.000 afiliados dentro de su sindicato lo dejen caer y entregar prácticamente al sector. Nosotros lo que hacemos es protegerlo, trabajar día a día, combatirlo.